El Domingo del Tiempo Ordinario El Domingo del Tiempo Ordinario El Domingo del Tiempo Ordinario En Él decidió Dios que residiera su plenitud. Por medio de Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe, restableciendo la paz por la sangre de la cruz, tanto entre las criaturas de la tierra como en las del cielo. Bueno, queridos hermanos, aquí entonces nos hace entender, ¿verdad? Este camino, ¿verdad?, que es la misma creación. Todo fue creado por Él y para Él, por Él y para Él. Es decir, que todo está encaminado entonces para la gloria de Dios. Y nosotros somos, recordemos, somos creaturas, somos creación. Y si todo fue creado por Él, Ñandé entonces, pero también fue creado para Él. Es interesante cómo San Agustín, después de hacer un camino tan largo, ¿verdad?, en su propia vida, hasta que encuentra al Señor profundamente, no es que Agustín no le estaba buscando, lo estaba buscando al Señor, ¿verdad? Solamente que iba por caminos tortuosos, digamos, o sea, caminos diferentes donde nunca le podía encontrar al Señor. Él vivió de todo un poco en el sentido también de estudios incluso y de centros filosóficos, ¿verdad? Siguió muchísimo a los presocráticos, a los sofistas, a los gnósticos, en fin. Agustín probó un poco de todo, pero ¿por qué? Y porque tenía ese deseo, ¿verdad?, de conocer. Pero él, ¿qué es lo que estaba buscando en su alma, en su corazón? Y en el fondo, en el fondo estaba buscando a Dios porque buscaba la paz, la serenidad, el amor, la concordia, procura vivir eso. Por eso que Agustín es un gran teólogo de la espiritualidad, en el sentido de la espiritualidad es lo máximo, ¿verdad?, San Agustín dentro de sus reflexiones teológicas. Como Agustín no vamos a encontrar otro, ¿verdad?, así por lo menos como lo demuestra sus estudios. Y bueno, veamos un poco. Aquí cuando te está diciendo que todo fue creado por él y para él. Él decía, inquieto estará mi corazón hasta que no descanse en ti, Señor. Inquieto estará mi corazón hasta que no descanse en ti, Señor. Esta es la ley, entonces, de nuestra vida, la ley de nuestra alma. La inquietud, ¿verdad?, que va naciendo desde adentro, desde nuestra alma. Y que se pone a disposición del Señor para vivir en plenitud, ¿verdad? Y entonces, peñan de yara o poco, ¿eh?, peñan de conasone, peñan de recobere. Y eso es lo que nos da la paz y la serenidad. Mientras nosotros no llegamos a esa paz y a esa serenidad que es Dios mismo, ciertamente que nunca vamos a llegar a ese encontrarnos con Dios verdaderamente y profundamente. Y bueno, aquí decíamos que, en primer lugar, se nos presenta a Jesucristo como imagen del Dios invisible. Va a enseñar de yey cuata, entonces, a Dios Padre, a Dios misericordioso, a Dios amor, compasivo. ¿Cómo lo vamos a conocer? Y lo vamos a conocer a través de Jesucristo. Primer elemento, primer elemento a tener en consideración. Es decir, aquí está Jesús verdaderamente, aquí está Jesucristo. Jesucristo que nos da a conocer al Padre, que es invisible. Pues por Él fue creado todo, en el cielo, en la tierra, visible y lo invisible. Majestades, señoríos, autoridades y potestades. Todo, entonces, que fue creado por Él, el cielo, la tierra, nosotros mismos dentro de la misma creación. Siempre respondemos a esto que el Señor nos ha dado a nosotros como una finalidad. La finalidad de llegar a nuestra propia dignidad. El de que nosotros nos demos cuenta de quiénes somos nosotros. Y desde ahí podamos aclamar, agradecer, alabar a nuestro Dios. Después continúa diciendo la palabra de Dios, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Aquí en este himno, entonces, que se está haciendo, o que Pablo está escribiendo a los colosenses, nos está diciendo la verdadera divinidad de Jesucristo. Todo fue creado por Él y para Él. Dios mismo, entonces, nos está diciendo, este es Dios. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Aquí el autor sagrado está apuntando a otro elemento importante. Jesucristo es la cabeza de toda la iglesia. Es decir, cuando dos o tres nos reunimos en el nombre del Señor, Él está en medio de nosotros. Pero, ¿quién es entonces la cabeza? ¿Quién es el que nos da esa fuerza para seguir reunidos y reflexionar y entendernos y hacer un camino de santidad? Y bueno, es Jesucristo mismo, Dios mismo. Por otra parte, Él es el primogénito de los muertos. Primogénito de los muertos. Es decir, cuando desciende al ínferos, al Sheol. Nosotros decimos, cuando desciende al infierno es para rescatar justamente las almas perdidas. Dios tiene esta finalidad de rescatarnos del pecado, rescatarnos de la muerte. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para ser en todo el primero. Por medio de Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe, restableciendo la paz por la sangre de la cruz, tanto entre las criaturas de la tierra como las del cielo. Por medio de Él quiso reconciliar todo lo que existe. Es la misión del cristiano, reconciliar. Y aquí nos llama, dice incluso Jesús, que reconcilia todo lo que existe en su propia vida, con su propia pasión, muerte y resurrección. Es decir, que nosotros también estamos llamados a lo mismo. Y después nos dice, ¿qué clase de reconciliación? ¿Qué consiste en la paz por la sangre de la cruz, tanto entre criaturas de la tierra como entre aquellas del cielo? Entonces, queridos hermanos, vamos a seguir pidiendo, verá, de esta gracia al Señor, de reconocer que todo fue creado por el Señor, por Él y para Él. Y que nosotros también estamos llamados, de la misma manera, en darnos cuenta, que somos criaturas del Señor y que estamos para la constante alabanza y gloria de su nombre. Volvemos enseguida con más Ñandéyárañe Dominical. ¡Gracias!